Música Me pareció muy padre la obra, todos los vestuarios, la música, los actores en escena estuvieron excelentes. Me pareció una tremenda joya, para Culiacán es un gran éxito que hayan traído este tipo de obras, esté representada por una de las mejores obras que hay del ballet. Ojalá sigan trayendo esta cultura a Culiacán y poder disfrutar de esta música clásica y también de los grandes bailarines que hay en México. Me parece una gran oportunidad que traigan eventos como este, culturales, para que la sociedad de aquí siga creciendo en ese ámbito. Creo que la obra fue muy bonita y que hayan traído a este equipo, me gustó muchísimo. Este tipo de espectáculos, la verdad que valen mucho la pena. Es un evento que llenó totalmente mis expectativas. Definitivamente recomiendo este tipo de eventos aquí en Culiacán y ojalá que sean más seguidos y con este tipo de calidad. Y te hace sentir la piel chinita, estás al filo de la butaca. Fue un evento sumamente espectacular. Traer el ballet de primer nivel aquí en Culiacán son eventos que sin duda se necesitan estar haciendo con constancia, tanto con la orquesta, tanto con ballet, tanto con personas de este calibre. Volvería y voy a volver y cada vez que existen esos eventos, así que invito a que se vuelvan a hacer este tipo de eventos porque la ciudad lo necesita y la cultura sobre todo.